Hola, yo soy Nia y continuamos con el capítulo en el cual... ¡No! Vale, ¿se va a tirar o cómo es esto? ¿Ya se ha tirado? ¡Oh, Dios mío! No tengo ganas de ver a Kate. Kate, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? 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 Encima me da mis problemas. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Claro, es lo que voy a hacer! Rebobinar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué pasa? ¿He parado el tiempo? ¿He parado el tiempo? ¡Oh! Sí, 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 sí. Vamos a seguir intentándolo. Hacia adelante. ¡Qué guapo, por favor! Las gotas paradas y todo. No podemos pasar por aquí porque hay aves. Tenemos que pasar por aquí. El problema es, ¿vamos a llegar? Espero que sí, de verdad. Porque tendremos que subir las escaleras y todo Segurity No, 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 voy a llegar yo antes que tú, señor Ya verás Ya verás, ya verás, ya verás ¿Podemos entrar? Botón izquierdo para ir a la azotea Vale Vale, 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 vamos, vamos, vamos Conseguiremos salvarla o no Para, 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 para Sí, 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 sí No, 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 no Tengo miedo porque ahora pienso que Se va a dar a play y va a caer y he subido para nada Venga Kate Kate No, 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 no No, 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 no Os tengo miedo, porque si la cagamos no podemos echar para detrás y no podremos salvarla. Le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Por favor, pero ¿qué le das a esta niña? Estoy reuniendo pruebas. Kate, estoy agregando pruebas de que Nathan Prescott te drogó. Y no eres la única víctima. Así que tienes que ayudarme a tomar a Nathan. Venga, por favor. Nathan Prescott. Eso hace sentido. Es un maldito. ¿Tienes pruebas ahora? Prácticamente. Entonces, directamente a la policía. Pienes de eso como... Nosotros estamos limpiando a Blackwell. Tengo miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? Todos lo olvidarán Hay miles de millones de vídeos Sé fuerte, buah, sé fuerte Sí, que se fijen los acosadores En venganza La venganza Pero si eres cristiana ¿Cómo no crees en los milagros? En los milagros ¿Cómo ahora se resbale sin querer? No sé cuál es la respuesta ¿Por qué no... ¿Por qué no ponen a mí? Y si no tiene madre Si no tiene padre ¿Qué hago? Si no tiene hermanas o hermanos ¿Qué hago? Me pego un tiro A tu madre Ahora dice Yo no tengo madre No puedo, no puedo, no puedo Vamos a volverlo Venga, vamos a volverlo a hacer No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo permitirlo Vamos a darle otra opción Venga, a continuar Hemos vuelto a la pregunta Que nos hemos equivocado Voy a hacer el último intento, ¿vale? Si la cagamos La cagamos Pero vamos a pensar bien La madre parece ser que es una mala madre Así que intuyo yo que el padre será igual Que deja que la madre sea mala madre Y además ha puesto hermanos y hermanas dos veces Así que tiene que ser una de las dos O hermanos o hermanas La pregunta es ¿Cuál? Hermanas Me ha hablado de ellas, no tenía ni idea Tiene la mejor sonrisa de todas Bien, bien Ve, ahí Utiliza a Dios, utiliza a Dios Ven, esa es El suicidio es un pecado Es verdad El suicidio es un pecado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, está poniendo, a ver Está poniendo dos cosas que Mateo, Mateo 11, 28 Proverbios Eso es de la Biblia No lo sé Pero ha puesto dos de esas Así que si ha puesto dos de esas Es una de las dos por narices Porque lo está repitiendo No sé mi lógica Vale, chicos Ya hemos hecho hacia arriba Ya hemos hecho hacia la izquierda Pues hacia la derecha Venga Venga, venga Vámonos Lo he conseguido Lo he conseguido, chicos Y todos vosotros Diciendo que no lo iba a conseguir Bueno, lo he conseguido El segundo intento Pero vaya Necesito parar un momento, chicos Porque esto es mucha tensión O sea, yo esperaba De verdad Esperaba que no pudiera salir de esto Porque me lo habéis dicho En los comentarios Nia No vas a salir Nia Va a morir Tenías que haberle contestado La llamada Y hemos podido salir Hemos podido salir A la segunda Si es verdad Pero hemos salido O sea, es posible Es posible, ¿vale? Vale Ahora tenemos que Tener muy presente Que Kate es muy delicada Muy Muy, pero muy delicada Bueno, fui yo El resto no ha hecho nada ¿Cómo que no hiciste Gran cosa? Oh, eso suena a rencor Le va a hacer bronca Lo que no entiendo Es que hace Nathan ahí Sí, por favor Interrógalo Que es el culpable Bueno Lo veíamos venir David la acosó Jeferdon la hizo llorar Nathan la drogó Venga A tope Vamos Si lo tenemos ahí delante ¿Verdad? ¿Qué? Ya tengo un abogado personal Cuidado, señor Prescott He habido contado de este incidente de arma Y tengo que admitir Que el video en cuestión fue enviado a mí por varias fuentes Incluso a mí Y, desde que el señor Prescott Aparece prominente en el video Y fue responsable por la partida No tengo la opción pero que suspenderlo Hasta que la noticia ¿Espulsarlo? ¿Espulsarlo? WTF No, 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 no Y si no quiero firmarla porque a mí me quedan cosas por decir A mí me quedan muchas cosas por decir Pero bueno, vamos a firmar Ya está, se va a salir de rositas el Nathan, de verdad A ver Nos va a hacer bastante mal Porque se la hemos vuelto a jugar Delante Y esta vez delante de él Pero bueno, le damos Le damos Venga, que tenga que pasar lo que tenga que pasar Si quieres jugar, Nathan, vamos a jugar Vamos a jugar Jejeje Ay, estoy contenta, chicos De verdad, estoy muy contenta Porque la he salvado Chicos, la he salvado Oh, estamos con guarretos Uuuu Bueno, casi se nos muere, ¿vale? Pero sí Pero sí 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 Sí, bueno, por un vídeo Si tuvieras lo que puede llegar a ser un vídeo En internet ¿Por qué no le cuenta a Aguas y los pobres que tiene? Yo quiero contárselo Ah, sí ¿Están nevando? Me encanta Creo que este es el final del segundo capítulo Sí, yo diría que sí Yo diría que sí Os voy a quitar la música Porque si no me salta el copy Pero qué deciros, chicos Estoy súper ultra mega contenta Hemos conseguido salvar a Kate Inesperadamente En el segundo intento, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta Pero es que no podía permitir que muriera Lo siento, si estaba en mi mano No lo iba a intentar Como si me quedaba media hora, ¿vale? Me da igual Y realmente solamente era una pregunta Y ya está ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hace el profesor? ¿Alguien me puede explicar? Está hablando con el director De verdad que Si dieran más opciones Yo solucionaría esto ya, ¿eh? Vamos, si lo solucionaría Le sacaba fotos a todos Ya lo tengo claro A partir de ahora hay que sacarle fotos a todos Para que tengamos prueba De lo que decimos Porque está llorando Victoria Victoria Llora Perra Llora A lo mejor se está arrepintiendo la chica Victoria Me gusta Me gusta que se arrepienta ¿Y quién es el del perro? Ah, el de la pistola El señor de la pistola Eres tú O este es el... No, este es el que nos acosaba Que nunca llegamos a ver quién... No, es el de la pistola Es el de la pistola ¿Verdad? Sí, ¿no? No lo sé Ni idea Había uno que nos acosaba Que creo que era el de la pistola Y aquí está Kate Que Kate Vamos a tener que animarla un montón Pero un montón Para que no vuelva a cometer el mismo error ¿Eh? Y Chloe 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 Chloe, por favor Cambia tu vida Cambia tu estilo de vida No Porque está en porra No lo entiendo De verdad que... Que no Vamos a descubrir qué está pasando juntas Me ha gustado mucho este capítulo, chicos La verdad Me ha gustado mucho Porque hemos conseguido lo que quería Y hemos salvado una vida Otra más Realmente creo que hemos salvado dos en este capítulo Y estoy súper contenta, ¿eh? Rachel El archivo de Rachel A ver si podemos saber qué pasa con Rachel Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo este capítulo Ya sabéis Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y... ¡Hasta Dios! ¡Hasta Dios!